Rosita, yo te quiero mucho Por ti, mi amor, sufriendo estoy Rosita, yo te quiero mucho Por ti, mi amor, sufriendo estoy Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo esperé Uy, ay, que niña Dígase a mí Yo te quiero mucho En la distancia, yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está En la distancia, yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo esperé En primavera te conocí Uy, ay, que niña Ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, que paz Ven hacia mí En primavera te conocí Uy, ay, que niña Ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, que paz Ven hacia mí En primavera te conocí Uy, ay, que niña Ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, que paz Ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, que paz Con sentimiento y cariño Para el Cusco Urugamba Y Quillabamba Porque ahora dices Que tú me quieres Porque ahora dices Que tú me amas Si tu cariño No es para mí Si mi cariño No es para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No te amo más Tengo otro amor Tengo otro amor Mejor que tú Ay, amor, amor, amor Por qué me pagas así Si te amé Te amé Te amé Con todo mi corazón Si te amé Ya te olvidé Si te amé Ya te olvidé Por qué ahora dices Por qué ahora dices Que tú me quieres Si este cariño No te pertenece Hoy ya tengo Otro amor Porque ahora dices Que tú me quieres Porque ahora dices Que tú me amas Si mi cariño No es para ti Si tu cariño No es para mí Ya te olvidé Ya te olvidé No te amo más Tengo otro amor Tengo otro amor Mejor que tú Ay, amor, amor, amor Por qué me pagas así Si te amé Te amé Te amé Con todo mi corazón Si te amé 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 Y nos vamos recorriendo todo el Perú y todo Latinoamérica Con sentimiento y cariño ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este corazón es tan terco que no puedo olvidarte Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre una decepción? 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 Una decepción Quien no para en las cantinas Tomando una cervecita Quien no llora por un amor Quien no sube una decepción 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 Sin pensar amarte así me enamoré Porque naciste tú en mi vida como una flor Sin pensar amarte así me enamoré Porque naciste tú en mi vida como una flor Y hoy me dejas pensando en ti Y hoy me dejas pensando en ti Eres la dueña de mi vida Y de mi amor Eres la dueña de mi vida Y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te ven Eres la dueña de mi vida Y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te ven Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Estás tan lejos Ven mi amor Ven mi amor Enamorado estoy de ti Enamorado de ti mi amor Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Ven a mis brazos te quiero amor Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Y de mi amor Enamorado estoy de ti Y de mi amor Enamorado estoy de ti Mi vidas no vale nada Y de mi amor Si tú ya no estás a mi lado, amor mío Gracias por ver el vídeo Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado, amor mío Así me quite la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu madre celosa, tu padre celoso Te harán casar con otro Tu madre celosa, tu padre celoso Te harán casar con otro Y nos vamos cantando y bailando Por Moquegua Tacna Por Calacoa Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado, amor mío Así me quite la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu madre celosa, tu padre celoso Te harán casar con otro Tu madre celosa, tu padre celoso Te harán casar con otro Seguimos recorriendo el Perú Seguimos recorriendo el Perú Nos vamos a Puno Juliaca Espinar Por Chumbivilcas Tierra de los Corilazos Cazarte podrás Alejarte podrás Pero de mi amor Nunca te olvidarás Cazarte podrás Alejarte podrás Pero de mi amor Nunca te olvidarás Cazarte podrás Cazarte podrás Alejarte podrás Pero de mi amor Nunca te olvidarás Cazarte podrás Alejarte podrás Pero de mi amor Nunca te olvidarás Tитacarte podrás No puedo, nunca logré olvidarte No puedo, nunca logré olvidarte Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo cómo te amé, sin saber que me querías Más y más te voy queriendo, más y más me vas odiando No comprendo cómo te amé, sin saber que me querías No comprendo cómo te amé tanto Sin saber si alguna vez me quisiste Ya me voy Nunca volverás a verme Ya me voy Nunca volverás a verme La única forma que lograría Para olvidarme de aquel momento de los contentos que hemos vivido y de las traiciones que me hiciste La única forma que lograría Para olvidarme de los contentos que hemos vivido y de las traiciones que me hiciste Por otro lado No faltará No faltará Otra que me quiera mejor que tú Entonces todo se borrará Duro olvidarte Duro olvidarte Por Dios que sí Duro olvidarte Palomita mensajera, anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero y desfallece mi alma Palomita mensajera, anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero y desfallece mi alma Palomita tú que sabes tantas historias de amor Dime cuál es el secreto para que vuelva mi flor No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayay, porque diablos no vendrán No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayay, porque diablos no vendrán Palomita Palomita mensajera, anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero y desfallece mi alma Palomita tú que sabes tantas historias de amor Dime cuál es el secreto para que vuelva mi flor No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayay, porque diablos no vendrán No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayay, porque diablos no vendrán No hay secretos en el amor No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayay, porque diablos no vendrán Te conocí en una tarde de verano Y yo de ti me enamoré sin repararlo Y tropecé de nuevo con la misma piedra Te prometí quererte y nunca olvidarte Y te ofrecí todo mi amor y me dejaste Hoy que te vas mi corazón mi alma llora Hoy solo está mi corazón mi alma sufre Te conocí en una tarde de verano Y yo de ti me enamoré sin repararlo Y tropecé de nuevo con la misma piedra Y tropecé de nuevo con la misma piedra Te prometí quererte y nunca olvidarte Y te ofrecí todo mi amor y me dejaste Hoy que te vas mi corazón mi alma llora Hoy solo está mi corazón mi alma sufre ¿Dónde estás corazón? Corazón de piedra Vuelve pronto mi amor Corazón de piedra ¿Dónde estás corazón? Corazón de piedra Vuelve pronto mi amor Corazón de piedra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo Si alguna vez lo has pagado, demuéstrame tus papeles ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirme? Cholito tengo mi dueño ¿Qué te costaba decirme? Cholito ya soy casada ¿Qué te costaba decirme? Que ya tenías otro a quien querer ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirme? Cholito tengo mi dueño ¿Qué te costaba decirme? Cholito ya soy casada Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Tú eres casada Cholita, yo soy soltero, qué pena Tú eres casada Cholita, yo soy soltero, qué pena Sigue nomás tu cariño Y ya no vuelvas a buscarme Porque ya tengo otro cariño ¿Qué te costaba decirme? Cholito ya soy soltero, qué pena ¿Qué te costaba decirme? Cholito ya soy soltero, qué pena ¿Qué te costaba decirme? Cholito ya soy soltero, qué pena Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, qué hermosa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti solita, cómo yo te quiero a ti solita Ay, Ayacuchana, tú eres mi amor, tú eres mi amor Qué te pareces a una rosa, a una rosa Ayacuchana, tú eres mi amor, tú eres mi amor Qué te pareces a una rosa, qué hermosa chiquilla, 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 qué hermosa Te voy a querer, te voy a amar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a amar A mi ayacucho te voy a llevar Te voy a querer, te voy a amar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a amar A mi ayacucho te voy a llevar A mi linda tierra te voy a llevar Rosita, yo te quiero mucho Por ti mi amor, sufriendo estoy Rosita, yo te quiero mucho Por ti mi amor, sufriendo estoy Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo esperé En la distancia, yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está En la distancia, yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está Nunca, 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 nunca me dejes Eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me rejes Eres la rosa que yo esperé En primavera te conocí Uy, ay, qué niña, ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, qué paz, ven hacia mí En primavera te conocí Uy, ay, qué niña, ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, qué paz, ven hacia mí En primavera te conocí Uy, ay, qué niña, ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, qué paz, ven hacia mí 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 Con sentimiento y cariño Para el Cusco, Urubamba Y Quillabamba Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Si tu cariño no es para mí Si mi cariño no es para mí Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No te amo más Tengo otro amor Tengo otro amor Mejor que tú Ay, amor, amor, amor Amor, amor Por qué me pagas así Si te amé Te amé Te amé Te amé Con todo mi corazón Si te amé Si te quise Ya te olvidé Si te quise Ya te olvidé Porque ahora dices que tú me quieres Si este cariño no te pertenece Hoy ya tengo otro amor Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí Ya te olvidé, ya te olvidé No te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor Mejor que tú Ay amor, amor, amor ¿Por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé Con todo mi corazón Si te quise Ya te olvidé Si te quise Ya te olvidé Esa vueltecita Y nos vamos recorriendo todo el Perú Y todo Latinoamérica Con sentimiento y cariño alimentos,こ fünf, emptiness y cariño Quiero hacer Ojalá 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 Salta El Flores Ojalá Ló ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces intentado olvidarte para siempre Pero este corazón es tan terco Que no puedo olvidarte Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no paren las cantinas tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién sufre una decepción? ¿Quién no llora por un amor? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin pensar amarte así me enamoré, porque naciste tú en mi vida como una flor. Sin pensar amarte así me enamoré, porque naciste tú en mi vida como una flor. Y hoy me dejas pensando en ti. Y hoy me dejas pensando en ti. Eres la dueña de mi vida y de mi amor. Eres la dueña de mi vida y de mi amor. Me haces falta cuando mis ojos no te ven. Eres la dueña de mi vida y de mi amor. Me haces falta cuando mis ojos no te ven. Estás tan lejos. ¿Dónde estarás? Estás tan lejos. Ven mi amor. Enamorado estoy de ti, enamorado de ti mi amor. Enamorado estoy de ti, ven a mis brazos te quiero amor. Enamorado estoy de ti, ven a mis brazos te quiero amor. El corazón yo. Enamorado estoy de ti, ven a mis brazos te quiero amor. Yтonga un par de mis brazos. Enamorado estoy de ti, ven a mí. Enamorado estoy de ti. Ya, me he metido. No te quiero, cabrón. Enamorado estoy de ti, ven a mí. Enamorado estoy de ti, eres de ti. Tú y a tu, eres de ti. Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Mi vida no vale nada Si tú ya no estás a mi lado Amor mío Así me quite la vida En el cielo nos uniremos Para siempre Tu madre celosa Tu padre celoso Te harán casar con otro Tu madre celosa Tu padre celoso Te harán casar con otro Y nos vamos cantando y bailando Por Moquegua Tacna Por Calacoa Y en el cielo A la ciudad No me va a ir Tras fechas Tan cuya Y en el cielo Y en el cielo T Beatriz Y en el cielo En la tierra Te hará Y en el cielo 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 Mi vida no vale nada, si tú ya no estás a mi lado, amor mío Así me quite la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Seguimos recorriendo el Perú, nos damos a Puno, Juliaca, Espinar Por Chumbivilcas, tierra de los jorilazos Casarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Casarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Casarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Casarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Casarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Nunca logré olvidarte, no puedo, nunca logré olvidarte Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo cómo te amé, sin saber que me querías Más y más te voy queriendo, más y más me vas odiando No comprendo cómo te amé, sin saber que me querías No comprendo cómo te amé tanto, sin saber si alguna vez me quisiste Ya me voy Nunca volverás a saber Ya me voy Nunca volverás a saber La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Feliz, contentos que hemos vivido y de las traiciones que me hiciste La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Por otro lado Por otro lado Noestablish, sino que me perdonan No perdonarás No perdonarás No perdonarás No perdonarás Palomita mensajera, anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero y desfallece mi alma Palomita mensajera, anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero y desfallece mi alma Palomita, tú que sabes tantas historias de amor Dime cuál es el secreto para que vuelva mi flor No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, auge y chale, porque diablos no vendrán No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, auge y chale, porque diablos no vendrán No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, si ella no llores, pero hay que ser sinceros No hay secretos en el amor. Me llores que hablas con la vida Y no llores que hablas por mi amor Y no llores que hablas con la vida Palomita mensajera, anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero y desfallece mi alma Palomita tú que sabes tantas historias de amor Dime cuál es el secreto para que vuelva mi flor No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, auge y chale, porque diablos no vendrá No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros Ya no llores, auge y chale, porque diablos no vendrá No hay secretos en el amor No hay secretos en el amor, solo hay que ser sinceros No hay secretos en el amor Te conocí en una tarde de verano Y yo de ti me enamoré sin repararlo Y tropecé de nuevo con la misma piedra Y tropecé de nuevo con la misma piedra Te prometí quererte y nunca olvidarte Y te ofrecí todo mi amor y me dejaste Hoy que te das mi corazón, mi alma llora Hoy solo está, hoy solo está, mi corazón, mi alma sufre Te conocí en una tarde de verano Y yo de ti me enamoré sin repararlo Y tropecé de nuevo con la misma piedra Y tropecé de nuevo con la misma piedra Te prometí quererte y nunca olvidarte Y te ofrecí todo mi amor y me dejaste Hoy que te das mi corazón, mi alma llora Hoy solo está, mi corazón, mi alma sufre ¿Dónde estás corazón, corazón de piedra? Vuelve pronto mi amor, corazón de piedra ¿Dónde estás? Corazón, corazón de piedra Vuelve troco mi amor, 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 corazón de piedra Te puse puñal al pecho, acaso pa' que me quieras Te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirme? Cholito tengo mi dueño ¿Qué te costaba decirme? Cholito ya soy casada ¿Qué te costaba decirme? Que ya tenías otro a quien querer ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho Ay, son joyas, son joyas ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirme? Cholito tengo mi dueño ¿Qué te costaba decirme? Cholito ya soy casada Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Tú eres casada Cholita, yo soy soltero, qué pena Tú eres casada Cholita, yo soy soltero, qué pena Sigue nomás tu primo Y ya no vuelvas a buscarme Porque ya tengo otro cariño ¡Suscríbete al canal! 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 Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Mi linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo Cómo me encanta, qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo Cómo me encanta, cómo yo te quiero a ti solita Así, cantando y bailando Ay, escucha, no, tú eres mi amor, tú eres mi amor Qué te pareces a una rosa, a una rosa Ay, escucha, no, tú eres mi amor, tú eres mi amor Qué te pareces a una rosa, a una rosa Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo Cómo me encanta, qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti solita Te voy a querer, te voy a amar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a amar A mi Ayacucho te voy a llevar Te voy a querer, te voy a amar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a amar A mi Ayacucho te voy a llevar Música Música Rosita, yo te quiero mucho, por ti mi amor sufriendo estoy Música Eres la rosa que yo esperé Música Yo te extraño mucho, mi corazón sufriendo está En la distancia, yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes Eres la rosa que yo esperé En primavera te conocí Uy, ay, que niña, ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, que paz, ya, ven hacia mí En primavera te conocí Uy, ay, que niña, ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, que niña, ven hacia mí Eres la rosa de mi jardín Uy, ay, que paz, ya, ven hacia mí Uy, ay, que paz, ya, ven hacia mí Música 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 Con sentimiento y cariño Para el Cusco Urubamba Y Quillabamba Música Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Si tu cariño no es para mí Si mi cariño no es para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No te amo más Tengo otro amor Tengo otro amor Tengo otro amor Mejor que tú Tengo el amor Tengo el amor Tengo el amor Tengo el amor No te olvidé Tengo el amor Tengo el amor Tengo yo Tengo un amor Yo te Snapchat No puedo vivir sin ti Y sueño que estás aquí Lágrimas en mi rostro Dicen olvidarte No puedo vivir sin ti Y sueño que estás aquí Lágrimas en mi rostro Dicen olvidarte Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Pero mi corazón Es el que no puede Mi amor Quieren que te olvide Quisiera que este corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor A este sufrimiento Quisiera que mi corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor A este sufrimiento A este sufrimiento Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Música 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 Para el Perú y el mundo Mil delores Hoy que todo Ha terminado Solo deseo Que seas feliz Porque lo nuestro Fracaso Yo no te guardo Ningún rencor Me quedaré Con tus recuerdos Día y noche Te recordaré Te recordaré Aquí en mi pecho Te llevaré Y entre mis sueños Te buscaré Y en el silencio De mi alma Mi amor por ti Siempre vivirá Si tanto amor Nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué Dime por qué Decidiste abandonarme Dime por qué Decidiste abandonarme Música 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 Hoy que todo Ha terminado Solo deseo Que seas feliz Porque lo nuestro Fracaso Yo no te guardo Yo no te guardo Ningún rencor Me quedaré Con tus recuerdos Día y noche Te recordaré Aquí en mi pecho Te llenaré Y entre mis sueños Te buscaré Y en el silencio De mi alma Mi amor por ti Siempre vivirá Si tanto amor Nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué Dime por qué En silencio Te marchaste Dime por qué Decidiste abandonarme Si tanto amor Nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué Decidiste abandonarme Dime por qué Decidiste abandonarme Si tanto amor Nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué Dime por qué En silencio Te marchaste Dime por qué Decidiste abandonarme Si tanto amor Nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué En silencio Te marchaste Dime por qué Dime por qué Decidiste abandonarme Solo quiero que recuerdes De este amor puro y sincero No sé por qué En silencio Te marchaste No sé por qué En silencio Me abandonaste Siempre Siempre te recordaré ¡Eso! ¡Eso! ¡Jeje! 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 Y hoy hemos terminado ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Eso! ¡Jeje! 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 Te amo, tú y yo juramos amarmos Eso fue muy cierto, ay que dolor Ay que dolor De que yo sufría todo el miedo Estás perdonada cariño De que yo sufría todo el miedo Estás perdonada mi vida Tú por tu camino te fuiste Y yo no sabía a dónde Entonces me quedé perdido Perdido sin una esperanza Sin esperanza Música Hermoso recuerdo de un día De un amor hermoso que pasó Hermoso recuerdo de un día De un amor hermoso que pasó Tú y yo juramos amarnos Diciendo te quiero, te amo Tú y yo juramos amarnos Eso fue muy cierto, ay que dolor Ay que dolor Música De que yo sufría todo el miedo Estás perdonada cariño Tú por tu camino te fuiste Y yo no sabía a dónde Entonces me quedé perdido Perdido sin una esperanza Sin esperanza Sin esperanza Música Hemos terminado Qué pena Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Yo el mío Buscaré a diario Olvidar Hemos terminado Qué pena Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Yo el mío Buscaré a diario Olvidar Música 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 Ay sirena, sirena, sirena Sirena encantadora Sirena Ay sirena, sirena, sirena Sirena encantadora Sirena Tú nomás estás sabiendo Sirena La vida que estoy pasando Sirena Tú nomás estás sabiendo Sirena La vida que estoy llevando Sirena Música En esta calle derecha En esta calle derecha Sirena Dicen que juran matarme Sirena En esta calle derecha Sirena Dicen que juran matarme Sirena Y no me maten por tu amor Sirena Mañana mismo Nos vamos Sirena Y no me maten por tu amor Sirena Mañana mismo Nos vamos Sirena Sirena Música 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 Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Ay, sirena, sirena, sirena encantadora, tú nomás estás sabiendo, la vida que estoy llevando, la vida que estoy pasando, ay, sirena, sirena, sirena encantadora Tú nomás estás sabiendo, la vida que estoy llevando, la vida que estoy pasando Música 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 Le he prohibido a mis ojos, que ya no miren más Le he prohibido a mis labios, que ya no besen más A mi corazón, le hice una proforma Que aún tengo deudas, que aún tengo deudas, deudas que pagar Que aún tengo deudas, deudas que pagar Música Le he prohibido a mis labios, que ya no miren más Le he prohibido a mis labios, que ya no miren más A mi corazón, le he prohibido a mis labios, que ya no miren más A mi corazón, le hice una proforma Que aún tengo deudas, que aún tengo deudas, que aún tengo deudas, deudas que pagar Música Para no deudas, que aún tengo deudas, que ya no miren más Música 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 Estoy llorando y tú como si nada Música Después de amarnos, me haces tanto daño Tarde o temprano, volverás llorando Pagando caro todos tus engaños Tarde o temprano, volverás llorando Pagando caro todos tus engaños Mentira, tu amor fue una gran mentira Fracaso, tu amor fue un gran fracaso Mentira, tu amor fue una gran mentira Fracaso, tu amor fue un gran fracaso Música 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 Estoy llorando y tú como si nada Después de amarnos, me haces tanto daño Música Tarde o temprano, volverás llorando Pagando caro todos tus engaños Tarde o temprano, volverás llorando Pagando caro todos tus engaños Mentira, tu amor fue una gran mentira Mentira, fracaso, tu amor fue un gran fracaso Mentira, tu amor fue una gran mentira Fracaso, tu amor fue un gran fracaso Mentiras, mentiras, por tus malditas mentiras Por mala, por falsa, mañana andarás llorando Mentiras, mentiras, por tus malditas mentiras Por mala, por falsa, mañana andarás llorando Música 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 Música